Dice Por metro elevado a 2 Por kilogramo elevado a menos 2 La masa de la tierra Que es 6 por 10 elevado a 24 kilogramos Y el radio de la tierra Que son 6400 kilómetros O yo prefiero 6,4 Por 10 elevado a 6 metros O 6.400.000 metros Y te dicen Determina la altura sobre la superficie de la tierra A la que se encuentran estos satélites Vamos a ver Un saldo de este escenario Da vuelta sobre el mismo punto siempre O sea que conforme la tierra va dando vuelta Da vuelta a la vez Entonces la propiedad que tiene el satélite estacionario Es que el periodo es 24 horas El mismo que el de la tierra El mismo, el mismo Vamos a ponerlo en segundo O 36.400 segundos Entonces ya sabemos que todos los satélites En todos los satélites Para que siga dando vuelta La fuerza centrípeta La fuerza centrípeta Tiene que ser igual que la fuerza gravitatoria ¿Qué? Porque es así Esto a notación científica Lo he puesto en metro y luego lo paso a notación científica 1, 2, 3, 4, 5, 6 La fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta Es decir Que G por la masa de la tierra Por la masa del satélite Partido Ojo cuidado La distancia R es la distancia El centro de la tierra Al satélite ¿Vale? No desde la superficie de la tierra Sino desde el centro de la tierra Y la fuerza centrípeta Y la fuerza centrípeta Es la masa del satélite Por la velocidad lineal al cuadrado Partido el radio O Mejor Vamos a poner esta fórmula Que es la velocidad angular ¿Vale? La masa se simplifica La masa del satélite no influye Y lo que quiero despejar Es R ¿Vale? Entonces para despejar R Paso R al cuadrado aquí multiplicando Y me queda G por M Igual a velocidad angular al cuadrado Por el radio al cubo Por tanto el radio sería El radio al cubo sería G por M Partido la velocidad angular al cuadrado Y el radio sería La raíz cúbica De G por M Partido La velocidad angular al cuadrado ¿Por qué he dejado la velocidad angular? Porque podemos calcular fácilmente la velocidad angular Sería 2pi Partido el periodo Que es este Porque da vuelta a la B que la tierra Entonces ahora Un poco de calculadora Esto da 7,27 Por 10 elevado a menos 5 ¿Cómo? La distancia a la que tiene que estar Para que sea un satélite De eje estacionario Si lo pongo más lejos Va a dar vuelta más lento Y si lo pongo más cerca Va a ir más rápido Para que dé vuelta justo a la Velocidad de la tierra Lo tengo que poner en un punto especial Entonces aquí tendría que sustituir Raíz cúbica de 6,67 Por 10 elevado a menos 11 Por La masa de la tierra 6 por 10 elevado a 24 Partido 7,27 Por 10 elevado a menos 5 Al cuadrado Con la calculadora Hay que ser muy meticuloso Y está muy concentrado En lo que se está poniendo Un saludo y ahora hago la raíz cúbica de esto y me da 4, 2, 3 0,6 0,76 0,87 metros ojo cuidado que esto es desde el centro de la tierra a ver voy por ahí voy a hacer la raíz cúbica aquí está raíz cúbica le da shift aquí y ans que es el resultado de la aparición anterior tiene que hacer la cuenta otra vez ¿el qué? tiene que hacer 6,67 exponente menos 11 por 6 exponente 24 es que esto es al cuadrado y ahora soy angular al cuadrado y 2,7,27 exponente menos 5 al cuadrado y ahora hace eso es desde el centro de la tierra pero es que te piden en el enunciado te lo piden claramente la altura sobre la superficie de la tierra entonces sobre la superficie de la tierra había que restar a esto el radio de la tierra menos el radio de la tierra que es 6 millones menos es 3,5 9,0 6,076 como 87 metros opuesto a notación científica 3,59 por 10 elevado a 6 metros queda mucho más bonito y repiten otra cosita en este ejercicio el radio de la tierra